Hola y bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a ver el uso de suite. Vamos a crear un nuevo archivo. .php Lo primero que vamos a hacer es un ejemplo con if y luego vamos a ver ese mismo ejemplo con switch para que veamos cómo utilizar el switch. Nosotros vamos a crear una variable aquí que en este caso se va a llamar día y le vamos a poner que esa variable que se va a llamar día va a ser igual a lunes. Con if para nosotros realizar una comparación y saber si hoy es lunes o martes o miércoles o jueves nosotros debemos hacerlo de la siguiente manera. Si la variable que se llama día es igual a lunes, de lo contrario hoy es lunes. .com Voy a hacer esta misma copia varias veces Hay martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, entonces aquí vamos a poner un de lo contrario. No es un día de la semana. Ok, entonces aquí vamos a poner. .com Marte .com 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 viernes sábado ok, vamos ahora a probar uso de suites como nosotros pudimos observar nosotros hicimos varias comparaciones dijimos, si lo que está en la variable día es igual a lunes que es correcto lunes, entonces hoy es lunes si lo pongo con L minúscula no va a aplicar para ninguna de estas informaciones que están aquí y me va a mostrar que no es un día de la semana no es un día de la semana ¿por qué? porque el lunes con L minúscula no es igual a lunes con L mayúscula pero si le pongo aquí martes entonces ahí me va a decir que hoy es martes entonces el switch al final es la misma tiene la misma funcionalidad que el if para estos casos entonces la forma de utilizarse sería la siguiente switch aquí le ponemos la variable día y aquí comenzamos con la palabra reservada case y aquí le decimos lunes punto y coma hazme esto echo hoy es lunes aquí vamos a poner un echo aquí vamos a poner un br le vamos a decir uso de switch y aquí vamos a ponerle otro br y otro br vamos a ponerle punto y coma y vamos a poner que aquí es lunes otra vez aquí vamos a ponerle punto y coma y ahora vamos a probar aquí vamos a ponerle otro br para que haya un poco de espacio si nos fijamos aquí esta es otra forma de nosotros poder realizar lo mismo que nosotros hicimos aquí pero con switch a muchos les gusta mucho usar el switch porque es un poco más fácil a otros no siempre nosotros debemos de poner la palabra reservada break para nosotros poder salir de este si funciona o si aplica esta comparación pues que salga del switch automáticamente con break entonces así mismo es con cada uno martes miércoles jueves viernes sábado domingo aquí sería martes martes miércoles jueves jueves viernes sábado domingo y por último aquí usamos default default y aquí le decimos no es un día de la semana día de la semana aquí va dos puntos bueno aquí después de cada case realmente debe de ir dos puntos no punto y coma vamos a guardar y ahora si vamos a probar como hoy es lunes la variable dice lunes pues funciona correctamente vamos a poner mier de miércoles en ambos nos dice no es un día de la semana si le ponemos completo miércoles bueno dice que hoy es miércoles en ambos casos podemos utilizar la misma forma de comparación vamos a decirlo así o perdón podemos obtener el mismo resultado de comparación tanto usando switch como usando if bueno eso es todo por el momento así que sin más nos veremos en la próxima vamos a ver